¡Se da la partida! Con la velocidad que le mueven en Flash de TV Cable en el último lugar, Silvergal y toma la punta, Krishna. Medio cuerpo de ventaja en el segundo lugar, aparece Paisana. Luego por dentro, ¡ay qué pena! Enseguida viene corriendo Parque Cielo en el último lugar, Silvergal. Faltan para la meta, 900 ha dominado Jefe Apache. A dos cuerpos en el segundo lugar, Krishna. En el tercer lugar, por dentro, queda ¡ay qué pena! Luego Paisana, medio cuerpo de Krishna. En el quinto puesto, corre Parque Cielo. A ocho el puntero y último, Silvergal. Faltan para la meta, 600. Jefe Apache adelante, con cinco cuerpos de ventaja. Krishna en el segundo lugar, tercero ¡ay qué pena! Cuarta Paisana, luego Parque Cielo. A ocho cuerpos el puntero en el último lugar. Por dentro, Silvergal. Van a tomar la recta final en la punta, Jefe Apache. Krishna en el segundo lugar. A un cuerpo, tercer puesto para Jefe Apache. Faltan 300. Por fuera, Krishna domina. Por dentro, ¡ay qué pena! En el segundo puesto. Tercer lugar para Jefe Apache. Faltan 150. Krishna adelante. ¡Ay qué pena! Un cuerpo. Krishna adelante. ¡Ay qué pena! Un cuerpo, medio cuerpo ahora. Faltan 70. Krishna. ¡Ay qué pena! Un cuerpo. Krishna adelante. Una cabeza. Krishna. Primera. ¡Ay qué pena! Parque Cielo. Paisana. Silvergal. Jefe Apache. Y así llegaron. ¡Ay qué pena! ¡Ay qué pena!